Señor, estoy delante de Tu presencia, y en verdad es un privilegio, en un mundo donde predomina el ruido y la confusión, los deleites y los placeres. Siento la necesidad de buscarte Dios, pues nada ni nadie podrá llenar este vacío, sino Tú. Puedo sentirme solo, pero nunca abandonado, puedo sentir que pierdo, pero nunca derrotado. Puedo sentirme en el abismo, pero no caeré, puedo sentirme cansado, pero Tú me restauras. Puedo sentirme en el suelo, pero Tú me levantas, no hay nada mejor que estar en Tu presencia.